Música Amigos, ¿puedes ir al desfile de Navidad? Sí Buenas noches ¿Cómo lo apagó, mamá? ¿Cómo lo apagó? ¿Cómo lo apagó? ¿Qué? Okay, that's okay. You guys drink gas, drink gas. Sure, no problem. I'm not too sure what's going on. I'm not sure what's going on. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!